Buenas chavales, suanforever, estamos aquí en un nuevo video de GTA V Y hoy os traigo una noticia muy importante Y bueno pues, ya sabéis que el GTA para PC sale el día 14 Pues bueno, ya han sacado el trailer, lo han sacado ahora mismo, hace un ratito Y bueno pues, va a estar el juego a 60 FPS Que va a ser algo totalmente increíble, ya que bueno pues Ni en Playstation 4 ni en Xbox One pues Va a 60 FPS, sino que lo pusieron a 40, a 30, perdón Y bueno pues en PC van a dar un paso más Aparte de la subida gráfica, que le van a meter mucha calidad y tal Que lo podréis ver en el video, que lo voy a dejar el video en la descripción Justo abajo para que veáis el trailer y tal Y bueno pues aparte de la mejora gráfica, le van a meter los 60 fotogramas por segundo Esto supongo que sabréis lo que significa Si no lo sabéis, pues básicamente en un segundo Ya sabéis que un video pues, son muchas fotos seguidas, ¿no? Realmente un segundo de un video Pues pueden haber 30 fotos, como hay en consolas ahora mismo O 60 fotos, como va a haber en PC, ¿vale? Simplemente fotogramas, fotos, no es muy difícil de saber Pero bueno, básicamente que por segundo van a poner 60 fotos ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros cuando veamos el juego, estamos jugando Pues se ve como mucho más fluido Se ve todo genial O sea, ya os digo yo que bueno pues es totalmente increíble De hecho si habéis visto vídeos en 30 FPS y en 60 O habéis jugado juegos en 30 o en 60 Se nota muchísimo la diferencia Y la verdad es que la vista lo agradece Se ve mucho mejor y mucho más bonito Y bueno pues está bastante guay Aparte en el trailer, impresionante Los gráficos me han encantado Como he dicho, en la descripción lo tenéis para verlo Reproducirlo y tal Y echarle un ojo y ya Me decís por los comentarios que os parece El trailer es bastante cortito Un minuto y poco Pero bueno, se pueden ver bastantes cosas La verdad es que me han impactado algunos momentos Ahí cuando sale ahí como robando el banco También por ejemplo cuando está disparando una especie Una ametralladora y salen las balas Que se ve ahí súper genial Y eso es producto de los 60 FPS Cuando veis el vídeo tenéis que ir a ajustar la calidad Y ponéis 1080 o 60 FPS Si se ve genial totalmente Y notaréis la diferencia La verdad es que es algo que mola bastante Y no sé, yo tengo ganas de probarlo Yo ya lo tengo reservado de hace muchísimo tiempo El GTA para PC Y la verdad es que con lo de los 60 FPS y tal Me dan bastante ganas de probarlo Y ver que tal, ¿no? A ver si mejora tanto como parece O bueno, o no Yo supongo que sí Porque bueno, gráficamente ya se ve de lejos Que es lo que mejora Y si encima lo ponen a 60 FPS Pues genial Para eso falta nada O sea, ni dos semanas Es el día 14 de abril Que estamos prácticamente ya Así que nada, pues Con mucho hype Como se suele decir Muchas ganas de probarlo Muchas ganas de ver lo que sucede Y nada, pues simplemente Era un vídeo informativo Para que lo podáis ver Y para que tengáis también hype Tanto hype como yo Y nada, pues espero que os haya molado Que os haya informado bien Que es lo importante Que realmente es el botón de like Favoritos Y... Nos vemos en el próximo vídeo Adiós